Hola Raíble, ¿ya cómo va a tener paciente? ¿Qué es lo que se va a hacer con su familia o con niños al revés? ¿Qué es lo que se va a hacer con el problema de la enfermedad? ¿O un problema de la enfermedad? ¿Y más que lo vea una mujer? ¿Y más que lo vea una mujer joven? Es como que tiene pocas credibilidades. Como que las mujeres se han ido a ser pediatras. ¿No? ¿Y más que lo vea una mujer joven? Porque de hecho tenemos que terminar este proyecto para volver a levantar este proyecto. Pero van a ser ocho horas. Oye, y está de bendito entre los hombres porque es muy difícil, digamos. Porque son los que te van a ir a consultar. ¿Qué significa para ti? No, te voy a decir una cosa. Es muy delicado porque se asocia con el sexo. Se asocia con el que tú tengas que ver un miembro de un hombre. Para el hombre es incómodo y para la mujer también es incómodo si no respetas su trabajo. Es un trabajo. Y eso es lo difícil o pícaro que puede resultar en la serie. Que digas, ay, pero si te va a dedicar a eso. Ay, a lo mejor ella. No. No, sería una gran falta de respeto para un médico, para una médica, para un antróloga que lo tomara por aquí. Oye, y también hay una frase que fue la verdad. Pues yo creo que sí hay, sí, existe el machismo, como el feminismo, ¿no? Yo estoy en contra de las dos rosas. ¿Por qué? Porque nunca hay que irse a los extremos de nada. Y siempre hay que tratar de mantener el equilibrio. El respeto hacia la mujer es fundamental porque nosotros venimos de una madre. Como el respeto hacia el hombre. Y el hombre y la mujer se complementan. Uno no podría vivir sin el otro. Pero sí es muy importante que se le dé lugar a la mujer en cualquier ámbito. Como en el profesional, como a las amas de casa. Como en el, y también a nivel sentimental. Entonces lo que trata el sexo débil es hablar por, es hablar de esa debilidad del hombre que es humana. Porque él se hace el cuerpo, los cuerpos. Cuando tú haces hablar de algo es porque careces de él. ¿En qué momento te llega? ¿Te sientes muy macho, muy macho? En realidad lo que quieres es estar con tu mano. Exacto. Te has cortado ciertas cosas. ¿En qué momento te llega? En Mami Barra, bueno, en la Zafaricio podemos ver una televisión con escenas muy fuertes. Entonces, ¿cuál estás? No voy a hacer escenas fuertes. Voy a ser persona que tiene escenas eróticas. Pero no voy a enseñar nada que no se pueda. ¿Estas fueron tus posiciones para que te haga tu vida? No, porque de hecho nunca me las propusió. No tuve ni siquiera que quede negociar eso. Por eso una que no requiere más. Oye, Itatí, ¿quién decidió tu look cada vez muy bien? Gracias, chicas. Oye, Reynos. Gracias. Gracias. Y fíjense cómo todavía no me he operado. Oye, Itatí, ¿pero cómo seleccionaste este look? No, lo que pasa es que el personaje tiene que ser muy controvertido. Pensé en el pelo corto porque la mujer, yo como mujer pienso que el pelo es un arma de seducción. Y que tener el pelo largo te hace mucho más sexy, mucho más atractiva. Y que las misas universas son de pelo largo y las protagonistas, los sueños de las mujeres son de pelo largo. Entonces me lo corté como para demostrar en el personaje que no es cierto, que también puedes tener mucha capacidad sin tener pelo largo. Y también porque viene de Europa y quiere como romper con todo el estereotipo que la mujer tiene que tener pelo largo para ser más consciente. ¿Qué palabras le darían de apoyo? ¿A quién? A Paulina, por su papá, por su mamá. Yo creo que en un momento así no hay palabras más que el consuelo. Que le deseo de todo corazón que esté con ella el Espíritu Santo. Y que Cristo esté en su corazón como en el de su madre y como en el de su hermano. Y mucha fuerza y mucha fe. Y que Dios la ayude. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias. Gracias a Dios. El de Urca no le pregunten. ¿De quién? A New... Ay, no. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Ahí te voy a dejar. ¡Ahí te voy a dejar. ¡Ahí te voy a dejar! ¡Ahí te voy a dejar! ¡Ahí te voy a dejar!